La autoridad inmobiliaria de la ciudad meridional china de Guangzhou ha emitido 16 nuevas regulaciones para impulsar el mercado del alquiler de viviendas y una de estas medidas es que los hijos de arrendatarios y propietarios tengan acceso equitativo a la educación primaria y secundaria. De esta manera, Guangzhou ha destacado por ser la primera ciudad del país en implementar una política de esta naturaleza. Tenemos los detalles. En Guangzhou, los arrendatarios de viviendas ahora pueden inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de las inmediaciones de sus domicilios, siempre y cuando dispongan de un hukou, el sistema de registro familiar o de un certificado de trabajo reconocido por el gobierno, lo cual es una buena noticia para aquellos que no son propietarios de una casa y supone un cambio significativo. Un apartamento cercano a las escuelas de alta calidad puede llegar a costar 10 millones de yuanes, pero alquilar uno durante un año solo uno, 100.000. En definitiva, optaría por alquilar. Lo que no ha cambiado es la falta de recursos educativos. Temo que esta nueva regulación termine incrementando el precio del alquiler de viviendas en las inmediaciones de las escuelas públicas de renombre. Los expertos puntualizan la necesidad de mayores esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todos. Los recursos educativos aún son limitados. Para resolver este problema es esencial establecer más buenas escuelas a fin de beneficiar a la gente común y corriente. Las nuevas regulaciones inmobiliarias tienen por objeto apuntalar el mercado de la vivienda en un momento en que el gobierno continúa frenando el crecimiento de los precios del sector en las grandes ciudades. Entre otras nuevas medidas, figuran recortes fiscales, subsidios sobre los alquileres y la categorización de viviendas comerciales en residenciales para fines de alquiler. CGTN en Español.